Camarones empanizados Sushi Pizza Sushi Enchiladas El mole Los mariscos Cocomole y chips Los mariscos Ceviche Tacos Pizza Los tacos Ceviche Enchiladas Las enchiladas de mi mamá Los tacos Sushi Pizza Ceviche Platillo y pozole Carne con brócoli Salmón Quesadillas Pollo Pollo Los mariscos El cereal Quesadillas Cereal Hueco con jamón Espagueti Sincronizados El sándwich Brownies Huevos con jamón El huevo La que no me gusta, birria No me gusta la mostaza Mariscos El sushi Hamburguesa Los mariscos El mole La comida china Sushi Hamburguesas Comida china Música